Hola, quiero saludarlo a todos y a todas. Recién estoy llegando del hospital. Un día difícil, triste para la democracia de Necochea, pero a la vez también realmente muy, muy emocionado por la cantidad de muestras de afectos que he tenido por parte de muchos. De muchos, algunos de los cuales no sé ni cómo han conseguido el celular, pero créanme que les agradezco de corazón. Y bueno, también las redes sociales no las he podido ver, no he podido observar cada mensaje, pero se nota el cariño y el afecto y créanme que era lo que más me importaba. Cómo me ve mis conciudadanos, cómo me ve el pueblo del distrito de Necochea, con quienes comparto a diario el transitar por las calles de esta maravillosa ciudad que entre todos queremos mejorar. Indudablemente ha sido un día difícil, no se los voy a negar, negarlo sería mentir y no pasa en mi esencia eso, pero simplemente quería contarles algunas cosas. La primera, que esto fue una autodenuncia que me hice hace ocho años, el 21 de septiembre del año 2012, en el marco de lo que fue el inicio del proceso destituyente del Consejo Deliberante contra el gobierno que me tocó encabezar. Esa autodenuncia lo que buscaba era ni más ni menos que encontrar la verdad, llevando la bandera de la verdad y encontrar la misma para que en definitiva se pueda honrar a los ciudadanos que confiaron y a los que también desconfiaron en su buena fe porque fue una era de desinformación en estos ocho años que indudablemente conspiró y mucho contra la búsqueda de la verdad y que lo que sólo buscaba era humillarme desde el punto de vista político, personal y también familiar. Quiero agradecerles infinitamente todas estas muestras de apoyo, todas estas muestras de afecto y también decirles que cuando tomé la decisión de hacer esta autodenuncia lo hice porque quiero dejarles a mis hijos la dignidad de las decisiones, que es lo único que puedo dejarles. En consecuencia y en base a eso me interesa que se sepa la verdad por sobre todas las cosas y que se sepa la verdad pasa no solamente por avanzar como lo hice autodenunciarme, quiero destacar también que esta no fue una denuncia del Consejo Deliberante como muchos desinformadores dijeron, muchos desinformadores se lo pasaron diciendo que esta era una denuncia del Consejo Deliberante contra mí. No, la denuncia la hice el 21 de septiembre del año 2012 por todas las cosas que se estaban diciendo, porque intentaban buscar paralizar nuestra acción de gobierno y porque en definitiva creía que el pueblo tenía que saber absolutamente todo. El Consejo Deliberante lo que hizo en su momento más de un año después y ya perpetrada la destitución desde hacía mucho tiempo fue ampliar la denuncia y no lo hicieron contra mí, lo hicieron contra los señores Molina y Linares. ¿A ustedes les parece que si yo tenía algún tipo de delito, de ilícito en torno a todo esto, el Consejo Deliberante no me hubiese denunciado? ¿Saben cómo lo habría hecho si me querían pasar con una topadora por encima? Quiero decirles que a lo largo de estos ocho años he sufrido procedimientos que buscaron humillarme, que buscaron esmerilar mi figura, sacarme del medio políticamente y también perjudicarme en la faz personal y familiar. No han tenido ningún tipo de freno en hacer todo eso. pero lejos estuvieron de buscar las verdades. Por eso es que yo lo que quiero es agradecer tantas muestras de afecto, de apoyo que he ido teniendo a lo largo de este tiempo. A quienes se dedicaron a hacer todo este tipo de cosas, a difamarme, a calumniarme, simplemente opté por no responderles en estos ocho años y medio. He tratado de ponerme encima de todo eso, llevando la verdad como la bandera que representa la integridad de lo que estamos buscando. Por supuesto que hay muchas cosas que yo podría contarles ahora. ¿Cuál fue el delito que cometió este intendente al hacer la licitación pública número uno de la gestión por el Arcoenseia, Paratología Médico-Hospitalaria, a diez días de haber asumido? Primero, no fue un subsidio que Nación dio a Necochea porque llegó como por arte de magia. Fue un subsidio que fuimos a buscar en virtud de la situación real que estábamos pasando los necochenses y en el municipio por aquel entonces. Quiero decirles que ganamos las elecciones del 23 de octubre de aquel año 2011, que asumimos el 7 de diciembre, que en ese interín de 45 días tuve la posibilidad de ir viendo área por área del municipio y nos encontramos, como diría San Martín, con abundancia de escasez, abundancia de necesidades y escasez de recursos, que se tradujeron muy claramente el mismo día que asumí, 7 de diciembre, que la administración saliente tendría que haber pagado los sueldos y no le había pagado los sueldos a los trabajadores municipales. Para poder afrontar ese pago de sueldos se necesitaba una masa salarial de 8 millones de pesos y había solo 770 mil pesos. Y lo que es peor, eso fue previo a un fin de semana largo, el lunes, el primer lunes, el 12 de diciembre de la gestión, nos encontramos con que también esos 770 mil pesos para pagar sueldos de los trabajadores municipales, que se necesitaba una masa salarial de 8 millones de pesos, no estaban porque habían sido embargados en virtud del accidente del turismo carretera que había acontecido en el año 1988. A partir de ahí, tuve la posibilidad de reunirme con el ministro de Salud de la Nación, el doctor Alejandro Collia, con la ministra de Economía de la Nación, Batakis, y plantear esta situación que ellos conocían muy bien, de la emergencia sanitaria y económica del distrito de Necoche, también ambiental. En ese marco, le pedí al doctor Alejandro Collia el respaldo, y como había absoluta escasez de recursos, absoluta escasez de gasas, de un montón de cosas en los hospitales, la región sanitaria octava, a partir de una decisión del ministro Alejandro Collia, nos envió insumos, insumos hospitalarios, y en esto le quiero agradecer al intendente de Mar del Plata, de aquel entonces Gustavo Pulti, y al intendente de Lobería, al querido amigo Hugo Rodríguez, amigo y compañero, que enviaron camiones esa primera semana de gestión mía, con muchos insumos para los hospitales del distrito de Necochea. A partir de ahí, por supuesto, gestionamos, el doctor Alejandro Collia me dijo que había una línea de créditos, y les voy a decir algo, acá también se destaca una muy mala investigación de la comisión investigadora, entre otras cosas porque aducían que en el subsidio de la licitación pública número uno, se necesitaban tener ambulancias, porque estaba también para eso, no, las tres ambulancias cero kilómetros de alta complejidad que conseguí gestionando ante nación y ante provincia, fueron en virtud de lo que les estoy diciendo, de otros programas que se consiguieron, que fueron registradas en patrimonio municipal, y lo que sí pude conseguir a partir de la reunión que tuvimos con el Ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, por aquel entonces, fue una línea de subsidios que oscilaban entre 400.000 y 2 millones de pesos, que era el máximo. Subsidios que había que rendirlos al cabo de 120 días, 120 días para poder acceder a otros nuevos subsidios. Como saben, el distrito de Necochea, el municipio, gran porcentaje de lo que recauda va destinado a sueldos. En consecuencia, y en virtud de la escasez de la que estoy hablando, es que nosotros necesitábamos gestionar, y es por eso que fui gestionando, no solamente en esta línea, sino también en un montón que ustedes habrán visto, obras de asfalto de la avenida 42, la 91, la reapertura del puente colgante a partir de la puesta en valor del mismo, y tantas otras cosas que podríamos decir, y que trajeron a Necochea, cifras en cuanto a inversiones de casi 200 millones de pesos. Cuando hablamos con el doctor Manzur, ministro de Salud de la Nación, nos dio ese subsidio para el Arcoense, mis equipos del área de salud municipal empezaron a trabajar en eso, juntamente con el área legal y técnica, juntamente con el área de gobierno municipal, y por supuesto que avanzaron en lo que sería, primero lo que se necesitaba, y después el proceso licitatorio. Proceso licitatorio que, entre otras cosas, no estaba firmado por mí, y nos hemos dado cuenta ahora. También quiero decirles que ese tipo de cuestiones para nosotros eran muy importantes porque marcaban una de las prioridades de nuestra gestión. Con todo eso, se pudo llegar la primer tanda de aquel subsidio, de aquel subsidio que dio origen al expediente 501-12 de la licitación pública número 1 de mi gestión como intendente. Allí se pidieron Arcoense, aparatología médico-hospitalaria, defibriladores, todo lo que hace a dotar de aparatología moderna a los efectores de salud pública del distrito. Así lo hicimos. Y el 13 de abril llegó la totalidad de esos elementos. ¿Qué es lo que se me cuestiona? Una de las cosas que se me cuestionan es que tendría que haber cobrado una garantía de 22.000 pesos, el equivalente al 5% del valor del Arcoense. ¿Por qué? Porque el Arcoense es un elemento de fabricación nacional con componentes del exterior. En ese momento había retención a las importaciones de la Secretaría de Comercio Interior y una óptica no coincidía. En consecuencia, yo reclamé como intendente a quienes habían ganado la licitación de aquel entonces. A partir de ahí se originó que ellos nos dejen el Arcoense, que yo les pida haga una rescisión de contrato, no solamente les pida el Arcoense, que quede en poder del municipio para seguir prestando servicios y no hacer tercerizaciones, que las tercerizaciones a efectores privados tenían un costo de 6.500 pesos por disparo. El Arcoense es un elemento que se menciona, que se regula por disparos para hacer los tratamientos correspondientes y también los service y también depositaron en las arcas municipales los 482.300 pesos. Vale decir que se me cuestionan esos 22.000 pesos y por qué hicimos este comodato que al municipio le dio no solamente lo que habíamos obtenido en concepto de esos 2 millones de pesos de subsidio, sino otros 2 millones de pesos más que se traducen en 1.320.000 pesos que se evitó el municipio derivar a sectores privados para poder atender a los pacientes del hospital municipal. 482.300 que son el valor del Arcoense. El Arcoense en carácter de comodato andando en el municipio de Necoche prestando servicios. El Arcoense tiene una vida útil de 200 disparos o 600 horas. Estuvo excelente la explicación del doctor Serafini. Realmente fue muy claro y no creo que no lo hayan entendido. Pero a veces hay que ver las intencionalidades que existen para poder juzgar estas cosas. Quiero decirles también que una de las acusaciones que se había hecho era que en el año 2016 la cooperadora tuvo que comprar un Arcoense y no lo estoy diciendo por la cooperadora lo digo por las acusaciones que estaban haciendo desde Fiscalía y saben que el Arcoense cumplió su vida útil desde el 2012 2013 2014 2015 porque de eso se trata. El Arcoense que compró la cooperadora en el año de 2016 no tiene nada que ver con que no haya estado o se haya roto el que nosotros trajimos. El que nosotros trajimos tuvo vida útil. En consecuencia los recursos estaban no hubo dolo no hubo perjuicio económico y hubo beneficio económico. Díganme cuál es el delito en torno a todo esto. Yo creo que a lo largo de estos 8 años se ha hecho una persecución formidable de mi persona para sacarme del medio político pero también para esmerilarme y perjudicarme desde el punto de vista personal y familiar. De eso no existe ninguna duda lo único que les se ha preocupado a quienes son los albañiles de la infamia es precisamente difamarme para sacarme del medio con ese solo objetivo y no con el objetivo de encontrar las verdades. Yo por eso tomé la decisión de hacerme esta autodenuncia. Ustedes imagínense que yo no me voy a hacer una autodenuncia si tuviera el traste sucio. Yo me hago la autodenuncia porque estoy convencido de lo que hicimos. se me cuestiona que tomé una decisión política priorizando el uso del arco en C y esto en cuanto al comodato por sobre la garantía de 22.000 pesos y yo creo que 4 millones de pesos en las arcas municipales entre servicios y todo lo que les dije son mucho más que 22.000 no se precisa ser contador para esto. Bueno, esa es una de las cosas que me están cuestionando que quisiera saber cuál es el delito en torno a todo esto. Realmente tendría para contarles muchas cosas. He guardado silencio a lo largo de estos ocho años porque me presenté en distintos ámbitos y me parecía que esos eran los ámbitos que debían resolver. No hay ninguna garantía en torno a todo esto. Me da mucho que pensar lo de hoy porque ni siquiera el fiscal había pedido lo que después el juez terminó dando. Realmente tristísimo porque como decía Galeano la justicia es una serpiente que muerde los pies de los descalzos y yo fui a este juicio sin ningún tipo de respaldo político porque no lo busqué tampoco porque yo voy con la verdad y con la verdad voy a seguir yendo y voy a ir a donde sea acá no se termina nada acá empieza otra de las luchas que vamos a tener que dar y saben qué muchos dicen uy pero otra vez no te da el miedo lo dejaron de repartir el día que nací en Necochea y vamos a seguir peleándola porque esto es algo en lo que creo y en lo que creo fervientemente y en lo que estoy convencido y así tenga que gritar en el desierto voy a seguir pregonando lo que nosotros hicimos y lo que nosotros hicimos en torno a esta licitación pública número uno de la gestión como intendente a 20 días de haber asumido no solamente no originó perjuicios sino que dio beneficios económicos y eso me parece más que importante no hubo dolo ni perjuicios sino beneficios para finalizar me gustaría invitar a todos los ediles que levantaron la mano mucho más rápido que para investigar las cosas como se deben investigar para la destitución me gustaría invitarlos a que se acerquen a los distintos estamentos a que publiquen los ingresos que tienen el patrimonio que tienen como algunos llamativamente adquirieron viviendas y otras cosas luego del golpe institucional que perpetraron en el coche el 8 de febrero del año 2013 pero más allá de eso lo que a mí me interesa dejar bien claro es que hoy a pesar de lo difícil pues sería un hipócrita si dijera que no no pasa nada sí que pasa sí que pasa hoy a pesar de eso me encuentro con lo que más me interesa que es el cariño de todo un pueblo que me han mandado mensajes todo el día y a lo largo de toda la semana y en honor a ellos voy a seguir luchando y voy a seguir apelando donde sea acá no se trata de Horacio Tellechea si puede hacer política o no acá se trata de defender la verdad y defender la verdad le duela a quien le duela yo voy a seguir a muerte me encantaría contar con cada uno de ustedes para que me acompañen en esta lucha y si no lo seguiré haciendo de la forma que lo he hecho siempre con esa bandera que representa la integridad la dignidad de algo que a mí me interesa que se haga en el distrito de Necochea y que de una vez por todas se revierta para terminar con los que viven de la política desde hace 40 años atrás y que no han hecho nada en beneficio del pueblo del distrito este intendente que estuvo solamente un año trajo obras por más de 200 millones de pesos al distrito y no son obras que salieron de las arcas municipales son obras que la trajimos a partir de gestiones ante nación y ante provincia la 42 la 91 la iluminación tres ambulancias cero kilómetros de alta complejidad paratología médica hospitalaria la escuela 49 después de 93 años que nos inauguraba una escuela primaria en Quequén carrera universitaria ciclo completo la puesta en valor del puente colgante y podríamos nombrar y nombrar y nombrar más de 1500 chicos a Tecnópolis el primer año más de 2500 el segundo año con todas las escuelas que viajaron un festival infantil con verdadero contenido educativo como el que tuvimos y que no le salió un peso al distrito de Necochea porque todo vino desde el gobierno nacional a partir del ministerio de educación y podríamos hablar y hablar pero lo que a mí me interesa mucho más que las palabras que convencen son los ejemplos que arrastran y yo lo que estoy poniendo es el corazón y la cara entre ustedes para mostrar las verdades y en el poner la cara para mostrar las verdades a veces uno se liga estos garrotazos injustos pero créanme que no voy a bajar los brazos nunca no voy a recular ni para tomar envión en esto porque acá no solamente está en juego la lucha por la verdad que desde hace tanto tiempo vengo encarnando sino también está en juego la continuidad de varios de varios parásitos de la política que nunca han hecho nada por Necochea y que sí hacen y que sí hacen para perjudicar cuestiones del conjunto de la población y para beneficiar sus propios negocios y si no miren si no miren quiénes son los que están los patrimonios que tienen a mí me van a ver hace 25 años en la misma casa exactamente en la misma casa a mí me van a ver trabajando en las escuelas yo a mí no me deslumbra no es algo que me quite el sueño poder estar trabajando o haciendo una cuestión en la función pública pero sí es algo que me preocupa y que me ocupa y que quiero que se revierta que los mujeres y mujeres del distrito de Necochea estén representándonos en los lugares de decisión que merecen y no son los que hoy están en distintos lugares y los que han estado a lo largo de estos últimos años tampoco les agradezco mucho Dios los proteja a todos Dios proteja a los sectores más humildes los quiero son todos realmente me han dado mucha fuerza y bueno vamos a seguir vamos a seguir esta lucha los invito a que me acompañen muchas gracias